De esta manera el presidente Andrés Manuel López Obrador es como dice que hay dinero y reparte dinero del pueblo y para el pueblo. Simple y sencillamente austeridad, no robar y realmente no darle las pensiones que tenían los expresidentes, no darle sus pensiones millonarias. Chequen este dato, ahí el presidente se los explica con lujo de detalle. Entonces cuando se preguntan de dónde sale el dinero, si estamos viendo que no nos hemos endeudado, que tenemos finanzas públicas sanas, pues sale el dinero de no permitir la corrupción, sale el dinero de no condonar impuestos a los potentados que no pagaban, los bancos más importantes, las grandes empresas no pagaban y todavía se burlaban del pueblo de México. Sus voceros, achichincles, diciendo que hacía falta una reforma fiscal y que iba a ayudar mucho el que pagaran impuestos todos los de la economía informal, los ambulantes y que ahí estaba el problema. Sí, todos debemos de pagar impuestos y en general todos los mexicanos pagan impuestos porque se paga IVA en cualquier mercancía que se adquiere. Pero ellos querían engañar con eso, ¿no? ¿Cuánto? Si se hubiese llevado a cabo una reforma fiscal con esas características, ¿cuánto se iba a captar? Muy poco. Pero al mismo tiempo había un silencio cómplice porque los de arriba no solo no pagaban, se les devolvían. Todos sus impuestos, miles de millones de pesos. Entonces, si eso se mantiene como va a suceder, pues no hace falta aumentar los impuestos. Hemos cumplido con eso. Dijimos, no vamos a aumentar los impuestos en términos reales y cumplimos. Dijimos, no va a aumentar la gasolina en términos reales y cumplimos. No va a aumentar la luz en términos reales y cumplimos. Y no hemos endeudado al país. ¿Qué nos ha dado? Mucho dinero. El combate a la corrupción y la austeridad republicana. El no tener un gobierno rico con pueblo pobre. Acabar con todos los aparatos burocráticos. Y todavía falta. Porque les aseguro que si se lleva a cabo una reforma administrativa, como estamos proponiendo también en una de las reformas a la Constitución, se pueden ahorrar hasta 100 mil millones. Por ejemplo, ¿de qué sirve la transparencia? El INAI. ¿Quién no puede hacer su labor del INAI? ¿La función pública? ¿O la Auditoría Superior de la Federación? ¿O todas las dependencias que tengan alguien ahí para cumplir con esa función? Pero no. Ahí está todo el aparato. ¿Cuánto nos cuesta? Mil millones. Mil millones al año. ¿Cuánto ganan los consejeros? Como 250 mil pesos mensuales. ¿Qué hacen? Se van ahí a los buenos restaurantes. Tienen tarjetas de esas famosas. ¿Y qué afecta? Lo otro. ¿El Instituto de la Competencia? Comisión. ¿Comisión? ¿Cómo se llama eso? Federal de Competencia. Federal de Competencia. ¿Para qué sirve? Para estar protegiendo a traficantes de influencia y a quienes ven a México como tierra de conquista. Quienes vienen a a querer sarquearnos. Y también nos cuesta mucho. Y el Poder Judicial. Imagínense 20 mil millones de pesos esos fideicomisos para que los ministros reciban en total con excepción de una que ya renunció a ese sueldo o a esas prebendas o privilegios. Ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente. y está prohibido en la Constitución. Y ellos se supone que son los guardianes de la legalidad. Los que tienen que cuidar que se respete la Constitución. Y son los primeros los más tenaces violadores de la Constitución. Porque es clarísimo en el artículo 127 no me voy a cansar de leérselos. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro o cinco veces. Por eso se reúnen en las mansiones que tienen en las lomas con los líderes de los partidos del bloque conservador a tomar buenos vinos y suculentas comidas. No ha hablado la presidenta Piña de eso. ¿Cómo fue que se dio esa reunión? No ha informado. ¿Dónde está la transparencia? Pero en fin sí alcanza para ayudar a la gente a todos a todos todos nos ayudamos todos nos apoyamos cuando no hay corrupción cuando no hay lujos en el gobierno entonces esa fórmula ha funcionado muy bien en México en nuestro país es también algo que podríamos patentar es lo que llamamos humanismo mexicano o economía moral. Así o más claro ahí está muchos todavía se preguntan es que tienen una deuda y que pidieron dinero prestado y que no sé qué toda esa gente que siempre comenta eso la verdad es gente que carece de información padece piensa que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo como uno de sus expresidentes de los del PRIAN como Salinas Cedillo Calderón Fox Nieto y todos ellos piensa que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es una de las personas como ellos y realmente no pues ahí acaba de explicar cómo realmente es que México puede tener más dinero ahí está simple y sencillo y también con los de los bancos de uno de los bancos que más roba aquí en México que no quiero decir su nombre ya todos lo conocen el que comete más fraudes y más tranzas pues debía millones y millones de pesos este alzar y pues de esa manera también hay dinero así simple y sencillamente y así como esa empresa de ese banco había muchas otras empresas aquí en México que no estaban pagando sus impuestos como debe de ser fácil y sencillo así lo explicó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador un fuerte abrazo una palmada del lado izquierdo del lado del corazón nos vemos en el próximo video que viva México que viva la cuarta transformación fuerte abrazo bye